No quiero atajos, quiero futuro, busco el camino hasta mi ser, en cada paso, en cada sueño, en mis ganas de vencer. Sé que la suerte a veces toca, solo el esfuerzo me hará triunfar, sigo intentando, busco imposibles, a veces perder es ganar. Salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré. Siempre estaré a tu lado, nunca es demasiado, no me rendiré. Sé que alguna vez me verán brillar, se sorprenderán. Sé que alguna vez hablarán de mí. Oh, 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 sé que será así. Yo sé que el tiempo pasa volando, y si me suelta puedo caer. Pero si caigo, yo me levanto, no me detengo, sé en qué creer. Salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré. Siempre estaré a tu lado.